Ese día Que gozo será Cuando en el cielo A Cristo yo ve Ya, yo quiero Yo quiero estar con Él Y muy pronto Yo lo veré Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir A esa ciudad Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir A su gloria está Escucha mi amigo Lo que Cristo preparó Para aquellos que lo aceptaron Una mansión en calles de oro Para aquellos que no rechazaron Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir A esa ciudad Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir Oh, yo quiero ir A su gloria está Yo no merezco ser amado Solo quiero ir Solo quiero yo decir Que he tratado de vivir Como tú lo has mandado Sé Que como quiera tú me amas No me necesito no dejar De quererme Aunque ya De ello ha faltado Vuelve Vuelve a mí Porque sin ti solo ando perdido Y cansada estoy de vivir Y cansada estoy de vivirlo Necesito mucho a ti Por favor Música 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 Gracias por ver el video.